El que se ríe se lleva. Gustavo Madero, presidente del Partido de Acción Nacional, hace poquito se decidió irse de vacaciones, regresó, también es candidato a diputado, solo le falta boxear los miércoles. Bueno, pues insisto, el que se ríe se lleva. De repente saca un boletín, una postura, lo que sea, con el clásico oportunismo de muchos políticos, de que ven ahí la oportunidad, es decir, ven un balón y se tiran un paradón siempre que haya fotógrafos. Y el tema es muy simple. El presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, pide, como si fuera tan fácil, que se posponga o se suspenda, nada menos que el Partido México-Brasil, con selección oficial, unos cuantos días antes de Copa América. Si fuera gringo le diría, what, Gustavo Madero. Primero, o ignorancia, que seguramente hay mucha, y segundo, oportunismo. Y si nos metemos en una licuadora, ese es el mensaje que hay que leer de este asunto. Las circunstancias son así. El partido de fútbol dura dos horas, no dura más, y tampoco se está repitiendo todo el día. Las elecciones a las que vamos a acudir todos, los que estamos convencidos, no van a ser alteradas ni un ápice por ver el partido de fútbol. Al contrario, yo creo que es el momento que salimos a la calle después de ver el partido de fútbol. Y las casillas están abiertas desde muy temprano en la mañana y cierran por la tarde-noche. Son dos horas. O que también, señor Gustavo Madero, quiere que nadie salga a comer a los restaurantes, o que nadie vaya al cine, porque le digo algo, el cine también es un distractor. O sea, yo fui a... Es exactamente el mismo distractor. El cine, el teatro, también cerramos los teatros, señor Gustavo Madero. O sea, el partido de fútbol es excepcional. Ah, apaguen la televisión, como las cuaresmas de hace muchos años. También las películas que pasan por la televisión, pues resulta que van a impedir la votación. Eso se llama oportunismo y barato. Y consta, señor Gustavo Madero, se metió usted en nuestros terrenos y le recuerdo algo muy simple. El que se ríe, se lleva.